Pero que buenos capítulos de la rosita de Garenita hace GamperCraft. Nunca me pierdo un capítulo de esos. Voy a buscar a mi hermano para que nosotros hagamos vídeos así. Me pregunto si mi hermano estará en su cuarto e iré a verlo. Si está pero que está haciendo hermano. ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? Y te dije que toques la puerta antes de entrar. Ahora quiero que te vayas a jugar a otro lado y no le digas a mamá lo que estaba haciendo. Pero no tenías puerta y no sé que estabas haciendo pero duele muy raro tu cuarto seguro estabas comiendo algo me invitas. Está bien te invito solo sígueme nadie nos puede ver haciendo esto saldremos de casa un momento y si te gusta traemos más. Hermano pero porque no solo me invitabas afuera de la casa. Ya estamos aquí así que no hay vuelta atrás mira te enseñaré que es y como consumirlo es muy rico solo tienes que hacer estos movimientos para disimular que estás haciendo otra cosa mientras lo consumes jejeje. Está bien lo intentaré solo déjame ver si tiene fecha de vencimiento. Tú solo hazlo rápido. Bueno entonces dijiste que haga estos movimientos para disimular mientras lo consumo hermano mis ojos están poniendo rojos pero me gusta quiero más de eso. Está bien solo sígueme lo tengo guardado en la casa. No. Ya llegamos hermano donde tienes más de eso. Subamos está en mi habitación en los cajones de mi cómoda están escondidos espérame voy a sacarlo. Hermano recuerda de no decirles nada a nadie menos a mamá porque a ella no le gusta esto. Está bien hermano no le diré a nadie. Hermano tienes mucho de eso como lo consigues en grandes cantidades. Eso no importa no preguntes yo ya te explicaré ahora salgamos espera voy a lavarme las manos. Está bien te espero rápido ya quiero probar jeje. Ya está hermano ahora sí también quiero ir al baño espera un momento. Hey pibe no entres aquí. Es que yo también quiero ir al baño rápido sal de ahí que ya me anda. Ya está ahora sí entra al baño para irnos. Al fin saliste ya no sabía qué hacer jejeje. Ah que bueno ahora sí hermano podemos irnos. Virgencita de Guarenita te pedimos que todo salga bien y que no estemos en cosas malas jeje colorín colorado esta oración se ha acabado. Virgencita de Guarenita te pedimos que todo salga bien y que no estemos en cosas malas jeje colorín colorado esta oración se ha acabado. Ahora sí hermano quiero que me sigas a donde voy vamos a ir una casa que me compre vendiendo lo que comiste agarremos el coche de nuestro padre para irnos a mi casa. Hermanos ya confiscó el auto de mi padre solo dime por donde ir. Está bien conduce despacio porque recuerdo que tú no sabes conducir. Ya nos chocamos te dije que despacio. Ya nos chocamos te dije que despacio. Y nunca que типo. Y ya nos chocamos te proposedir Y ya nos chocamos te partijo. Ya nos chocamos te dije que despacio. Hermano dime dónde es. ¿Ves esa casa con ventanas y una puerta? Ahí es mi casa rápido vamos a que la veas puedes venir cuando quieras. Wow hermano tu casa es muy grande más grande que la de mi mamá. Entonces eso quiere decir que ganas muchos dinero vendiendo esos dulces ¿cierto? Si hermano si se vende bien si tú quieres ganar dinero me dices si entras al negocio conmigo jejeje. Vamos a entrar a la casa y a que le deas un vistazo por dentro porque está muy bueno. Hermano lo siento creo que vendrás conmigo lo siento por meterte en esta situación. Hermano no te preocupes si estoy bien, espero que tu también lo estés, no se si te diste cuenta que nuestras celdas están abiertas mejor salgamos y no hagamos una historia triste y que no sean un like por un final feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!